A veces que yo estoy de puta madre, y tú estás como una mierda, y yo a veces que estoy como una mierda, y tú, de lujo. A veces yo de lujo y tú también, pero pasa lo que sea y otra vez, y otra vez. Si yo estoy bien, tú estás mal, si tú estás mal, yo estoy fatal. Tú no, si tú estás bien, tú no, si yo estoy bien, tú no, si yo estoy mal, pues no. Si yo estoy bien, tú no, si yo hiciera tal, tú no, si tú hicieras tal, pues no. Porque si yo, tú no, si tú no. Si estoy como una mierda, es verdad, pasé por una mala etapa. No comprendes que pasé por ansiedad, que las discusiones vienen por algo que las hizo motivar. Hizo que entraran en nuestras vidas, cuando lo nuestro era una película romántica perfecta. Y todo salía rodado, ahora todo es una mierda que se ha acumulado. Y si yo estoy jodido, es por una razón. Y si tú estás jodido, es por tu preocupación. Y si no conseguimos la comunicación, es porque las circunstancias fueron. Una mierda monumental, llámame culpable por toda la mierda que sembré. Porque intenté quererte hasta la eternidad. Y mira lo que coseché. Si yo estoy mal, es por una razón. Si yo estoy bien, es porque lo intento, es mi intención. Joder, el confinamiento nos unió y el confinamiento nos separó. ¿Por qué la presión? ¿Por qué tanta restricción? ¿Por qué no podíamos vernos? Si yo, mi corazón, lo tenía en tus manos y en tus manos se cayó. ¿Ahora dónde está? ¿Quién lo recuperará? ¿Tú otra vez, una vez más? Hice esa canción que te dediqué, joder. Si yo estoy mal, tú bien. Si estoy bien, tú mal. Esto no puede seguir, así que hay que dejar estar. Hay que dejarlo estar. Si yo estoy bien, tú estás mal. Si tú estás mal, yo estoy bien. ¿Sabes qué? Que podíamos estar los dos de puta madre. Pero no sé por qué no lo intentamos. Así que, por esa razón así estamos. Si estoy mal, tú no. Si yo estoy bien, tú es no. Si yo estoy bien, tú no. Si yo estoy mal, tú es no. Si tú haces tal, yo no. Si yo hago cual, tú no. No nos ponemos, no. No me acuerdo, no. Si yo lo intento, no sirve de nada. Por eso mejor, cada uno en su puta casa. ¿Qué mierda pasa con esta puta relación tóxica de mierda? Si yo te quería hasta el infinito. ¿Por qué te tienes que marchar? ¿Por qué tenemos que dejarlo estar?